hola amiguitos bienvenidos al canal madelaine la vecina blog bueno siempre para empezar este vídeo agradecer a todos esos amiguitos que se van suscribiendo y para que aquellos que no se han suscrito que le piquen a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo este día tengo que ir a buscar unas cosas voy a ir a rose y voy a ir a target quiero empezar a organizar lo que es la parte del baño en el vídeo cuando limpie el baño les dije que quería organizarlo así que voy a ir a ver si compro unos organizadores y quiero terminar de organizar la cocina bien es que no la he terminado de organizar así es que amiguitos voy a ir a ver qué encuentro así es que empecemos con este vídeo ahorita voy para arroz como ustedes saben me queda bien cerca de la del apartamento me queda coma cinco minutos creo caminando o menos que esta rosa y esta marcha ando viendo las cajitas y esta sí me gusta tiene buen tamaño vale 2.99 hay de este color y en celeste pero creo que me gusta más este están estas otras cajitas están un poquito más grande trae 2 y vale 3.99 este también me gusta pero lo hubiera querido como más clarita como tipo blanca o ves y no hay de esos colores sólo como gris rosadita esta rosadita está bonita uy pero sólo es una vale 3 dólares estas cosas así no me gusta comprarlas en el dollar city porque siento yo que es que son más sencillas que son más sencillas y se arruinan más rápido esta otra vale 3.99 pero es bien chiquita estas son bolsas para guardar la ropa esto me gusta esto pero vale 6.99 esto está más o menos esto está más o menos para poner otra repisa están estos recipientes el que lleve la vez pasada lleve uno de la mea lo ocupe para una harina es de 5 libras está bonito voy a llevarlo vale 4.49 me gusta porque la tapadera es roja aunque aquí está este otro también y no dice cuánto vale quiero ver a este vale 3.99 pero es celestito pero trae su cucharita lo hubiera querido más grande pero si no voy a llevar esto tengo varias cosas de 10 libras voy a llevar esto para entrar está solo pero para pagar está bien lleno no sé si habrán varias cajeras aquí llevo estos dos depósitos vamos a ver si me funciona para la cocina quiero ordenarla ya terminarla de ordenar voy a ir a marcharla a ver si veo alguna otra cosa vamos a ver cuánto me tarda en la línea iba a pasar a marcha pero ya no pasé este creo que al regreso voy a ir a target primero como ustedes vieron estaba bien lleno creo que me tardé como 15 minutos en pagar habían como 10 10 cajeras este atendiendo pero está bien larga la la fila así es que me vine para tarde quiero buscar un atom un atomizador y un botecito como pastilla que creo que perdí de catering no sé que lo he hecho y la señora me dijo no lo voy a perder y a saber que lo he hecho así que voy a ver si lo encuentro uy de este lado del mall está cerrado target voy a entrar por el la otra la por la otra puerta necesito de un spray bueno un atomizador un botecito con spray este es transparente pero está muy chiquito este trae varios botecitos estos valen 3.99 aquí estos vienen con el botecito que quiero de medicina pero quiero ver si viene así en transparente no pero así no viene quiero ver bueno creo que el bote creo que no importa que sea de color a este a este viene con el con el botecito y es transparente ya voy a ver qué precio tiene este y voy a llevar uno de color para ver qué quiero ver este es en verde en verde citó este en azulito un azulito pero me gusta más en trasparen en target ya pusieron los útiles escolares aunque aquí ya avisaron de que hasta en febrero o hasta nuevo aviso van a hacer las clases en niña pero aquí ya pusieron el material para la escuela esas cositas me gusta para organizar de esas tengo una cosa vale entre dólares está la esa rojita está bien bonita porque vienen de colores lástima que no vienen en blanco ya están todos los las mochilas aquí quedan todavía unas cosas de ay qué bonita ando buscando en color blanco y en blanco blanco no hay así solo estas altitas aquí ahorita estoy aquí en marcha este así vale 9.99 este está más grueso pero está así estos son como más altitas altitas así no las quiero de ahí si hay de varios pero blanca blanca no hay o color crema están muy bonitas están de estas que traen dos piezas pero igual no hay en blanco valen 12.99 trae dos estas están bonitas pero no hay en blanco la quería en blanco la quería en blanco si no creo que la voy a llevar en gris porque para ponerla quizás en el baño entonces porque está gruesa y vale 12.99 viene costando como 6.50 cada una y así cabal como yo la quiero esta voy a llevar entonces no encontré blanco ustedes vieron las blancas que están ahí no hay pachitas no todas son altas ando viendo de estos organizadores este trae dos o expandible dice este vale quiero ver 6.99 y es dos este está bonito este así vale 4.99 4.99 sobre uno y este así para especies vale 3.99 este está bonito aquí así también para especies para acomodarla creo que voy a llevar este este está bonito este también está bonito blanco este vale 5.99 este vale 5.99 creo que voy a llevar también este para organizar la cocina ahora es otro día les quería comentar algo que pasó en el súper y en la tienda Rose ahí en esos dos lugares han puesto que no aceptan efectivo que es solo tarjeta la cosa que en target hay unas cajas para que usted puede usted puede pagar digamos que uno solo las máquinas ahí la cosa que han tapado todas las cosas donde se ponen las monedas y todo eso la cosa que no se puede pagar con efectivo porque dice de que no hay monedas dije yo voy a pagar entonces este en la caja a caja pero igual en la caja donde hay una cajera este tampoco me dijeron yo pagué en efectivo pero me enseñaron el rotulito que no se puede pagar en efectivo pero igual yo pagué en efectivo y me la cosa es que por el vuelto dice ahí que tiene que tener uno como que cabal porque no hay liquidez en efectivo y me parece bien extraño también como que ya no quieren que bueno como por lo mismo creo yo también este ya no quieren que uno utilice en efectivo pero yo realmente casi solo utilizo efectivo hubo un tiempo que estaba utilizando una tarjeta que mi esposa me había dado pero creo que voy a tener que volver otra vez a la tarjeta porque no están recibiendo en algunos lugares efectivo como quiere agua la cosa que también en rose han puesto un papelito que no van a aceptar en efectivo pero yo igual andaba cabal andaba unas como ahí pasé comprando primero andaba monedas y di cabal creo que me salió bueno no compre mucho la cosa es que me salió cabal andaba cabal lo que iba a pagar así que ahí siento yo que no había problema pero imagínense que ya no están aceptando en efectivo en algunas tiendas en marcha si no tuve problemas no me dijeron nada no había ningún rótulo ni nada pero en esas otras tiendas sí ya no están aceptando efectivo y es lo que me extraña porque no debería de ser así aunque a veces es comprensible por lo mismo pues por lo de la pandemia pero para las personas que solo usan efectivo así como yo voy a tener que recurrir otra vez a una tarjeta bueno y la que andaba creo que era tarjeta de crédito así es que voy a tener que empezar a usarla para comprar porque este ya no va a poder estar pagando en efectivo y como en donde yo trabajo me pagan en efectivo y las personas que cuidaron igual me pagan así en efectivo en calle entonces no sé vamos a tener que ya no tratar de andar mucho efectivo porque ya no he ido a algunas otras tiendas tengo que ir a jondipo porque necesito comprar una tierra para una maceta me regalaron una ruda o sea la mamá de catherine me llevó la señora que me trae la verdura me trajo también una ruda entonces la tengo que trasplantar así es que creo que próximamente iré a jondipo pero ya mañana es día es fin de semana creo que ya no lo podré hacer esto sería hasta el día lunes en un caso venga temprano un día de estos y pueda ir a jondipo porque lo están cerrando a las 8 de la noche así es que eso les quería comentar de las tiendas que ya no quieren estar agarrando efectivo solo con que las personas pagan con tarjeta de jondipo así es que amiguitos esto sería todo por este video gracias a todos por su apoyo por su like por sus comentarios tan lindo que me dejan siempre acuérdense que los comentarios no dependen de mi youtube me los quita así es que no se les olvide de dejar su like y nos vemos en el próximo video bye bye bendiciones besos para todos bye bye nenas digan bye bye allá están las nenas victor diga bye 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 bye